Salve Santa María Madre, Madre del Hijo, Esposa del Espíritu Virgen convertida en templo, Sagrado del Eterno Amor Amada y elegida, Señora y Reina, Santa María Salve Nación de Dios, Salve Cabernaculo de Dios Salve Santa María, Casa de Dios Salve vestidura de Dios Salve esclava de Dios Salve Santa María, Madre de Dios Salve Santa María Dame tus ojos, Madre, para saber mirar Si miro con tus ojos, jamás podré pecar Dame tus labios, Madre, para poder rezar Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar Es tu lengua, Padre, de gracia y santidad Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar Entonces mi trabajo, Madre, valdrá una eternidad Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad Cubierta con tu manto, al cielo he de llegar Dame tu cielo, Madre, para poder gozar Si tú me das el cielo, que más puedo anhelar Dame a Jesús, Madre, para poder amar Esta será mi dicha Por una eternidad Una eternidad Gracias. 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 Necesito tanto, tanto de vos, necesito de tu amor. Gracias. 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 volver a casa y que vuelva la alegría y mi vida pueda al fin llamarse vida necesito de tu amor necesito estar más cerca cerca de tu compasión tengo que jugarme todo sé que eres el Señor todo, todo lo he perdido y mi pena sigue abierta pero espero un signo y mi fe está larga sentirás al lado tuyo que hay un pobre que se acerca un pequeño que te toca con los ojos en la tierra pero lleno de esperanza de esperanza y decisión de alcanzarte y alcanzar tu corazón necesito de tu amor necesito de tu amor toda mi fragilidad y mis años lastimados esta historia que no cesa de sangrar de mancharnos esta herida que nos cierra y esa herida en cuerpo y alma tocará tu cuerpo santo y tendrá calma porque porque creo que sos vos nuestra fuente escondida y alcanzarte es alcanzar como el centro de la vida tocó el borde de tu alma y es un nuevo nacimiento y se está curando el centro de mi centro necesito de tu amor necesito de tu amor necesito de tu tu amor tengo sed de ti señor mi alma tiene sed de ti tengo sed de tu perdón mi alma quiere estar contigo tu agua necesito hoy quiero que me limpies purifica tu todo mi ser sanando todas mis heridas en este mundo de injusticia en este mundo de rencor donde tu mandamiento a muchos se nos olvidó te dejo entrar en mi corazón quiero vivir por siempre en tu amor y compartir lo que tu amor me dio buscando siempre estar en ti cada vez que estoy frente a ti no puedo más que agradecerte aunque no merezco tu amor me esperas con los brazos abiertos en la alegría de verte y explotando de emoción te abrazaré para siempre te abrazo señor te dejo entrar en mi corazón quiero vivir por siempre en tu amor y compartir lo que que tu amor me dio dio buscando siempre estar te dejo entrar en mi corazón quiero vivir por siempre en tu amor y compartir lo que tu amor me dio buscando siempre estar en ti te dejo te dejo entrar en mi corazón en amor mi vida siempre en tu amor y compartir lo que tu amor me dio buscando siempre estar en ti te dejo entrar entrar una persona Me devolvió la vida Yo estaba sin fuerzas Y sin salud Pensé para mí No soy capaz Esta vez triunfará El dolor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Esta enfermedad me ganó Eres tú mi milagro Mi milagro eres tú Eres tú mi milagro Mi milagro eres tú En la habitación De aquel gris hospital Cuando ya creí Que todo estaba perdido Lejos de mi patria Y sin mi familia Solo en aquella situación Una hermosa luz Apareció Tu salvación Tu salvación Tu salvación Llegó Eres tú Mi milagro Mi milagro Eres tú Eres tú Mi milagro Eres tú mi milagro, mi milagro Eres tú, eres tú mi milagro El milagro de tu amor es un tema de fe Aquello imposible para el hombre no es imposible para Dios Eres tú mi milagro Eres tú mi milagro, mi milagro Eres tú, eres tú mi milagro El milagro de mi vida eres tú He pecado Señor y tú lo sabes He abusado Señor de tu amistad Me he sentido muy mal pues te he fallado Quiero de ti otra oportunidad He llorado también y tú me has visto Mis pecados te ladran todo mi ser Ten piedad y dame tu alegría Quiero de ti otra oportunidad Porque yo hago el mal que no quiero hacer Señor Y dejo de hacer el bien que si debo y puedo hacer Por qué Señor Jesús dime por qué Por qué Señor Jesús dime por qué Ahora quiero dejar mi pecado Señor Dejar que entres Se ha dado todo mi corazón Te amo Señor, te amo Te amo Jesús, 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 te amo no temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, si atraviesas el río yo estaré contigo, y no te arrastrará la corriente, si pasas por medio de las llamas del pecado, no te quemarás, porque tú vales mucho a mis ojos, porque te amo y eres importante para mí, no temas, pues, ya que yo estoy contigo, tú conoces todo el amor que tengo, en la cruz yo te lo demostré, ya no temas, pues estaré a tu lado, dame tu mano, no te abandonaré. Ahora quiero Jesús que tú me salves, por favor no me niegues tu perdón, sé que hoy, como ayer, eres el mismo, mírame con ternura y compasión, tú conoces todo el amor que tengo, en la cruz yo te lo demostré, ya no temas, pues estaré a tu lado, dame tu mano, no te abandonaré. ¿Por qué? Porque yo hago el mal que no quiero hacer, Señor, y dejo de hacer el bien que si debo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Señor Jesús, dime por qué. Porque Señor Jesús, dime por qué. Señor Jesús, dime por qué. Ahora quiero dejar mi pecado, Señor, dejar que estres sanando todo mi corazón. Te amo, Señor, te amo, te amo, te amo, Jesús, te amo. Mírame, escúchame, atiéndeme, Mírame, escúchame, atiéndeme. Misericordia a ti, te ruego, misericordia a ti, te reclamo, Pues me miro tal cual soy, en debilidad, y no puedo yo seguir. Trato y traigo el intento, hazme fuerte, oh Señor, quiero serte fiel. Revísteme, revísteme con tu presencia. Santo Espíritu, ven sobre mí. Santifica este tu templo, y enséñame a vivir. Mírame, escúchame, atiéndeme. Hoy mírame, escúchame, atiéndeme. Misericordia a ti, te ruego, misericordia a ti, te reclamo, Pues me miro tal cual soy, en debilidad, y no puedo yo seguir. Trato y caigo en el intento, hazme fuerte, oh Señor, quiero serte fiel. Revísteme, revísteme con tu presencia. Santo Espíritu, ven sobre mí. Santifica este tu templo, y enséñame a vivir. Nuestra tu templo. Amén. 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 Estalla no hay color, solo hay vida, solo hay amor, y el mismo sol que vemos tú y yo, es de todos y es de Dios. Cuando un hombre te debe comer, y en sus manos agua beber, acércalo, importa su piel, te lo da de buena fe. Todos comemos el mismo pan, todos buscamos a Dios, todos bebemos en un manantial, y el agua no tiene color. Todos comemos el mismo pan, todos buscamos a Dios, todos bebemos en un manantial, y el agua no tiene color. Cuando el sol se asoma en el mar, cuando el hombre empieza a sembrar, te miro a ti, me miras por mí, y bebemos libertad. Si buscas noches de hogar, algún hombre te lo dará. Acércalo, importa su color, te lo da de corazón. Todos comemos el mismo pan, todos buscamos a Dios, todos bebemos en un manantial, y el agua no tiene color. Todos comemos el mismo pan, todos buscamos a Dios, todos bebemos en un manantial, y el agua no tiene color. Todos comemos el mismo pan, todos bebemos en un manantial, y el agua no tiene color. El sol en ti, al ver el cielo azul, lleva tu voz, el viento sutil, la luna y el sol, los astros de la flor, los mares de ti, y madre del sol. Más no podrás gozar como yo, de ti, Señor, de tu vida y amor. Te llevo en ti, muy dentro de mí, eres mi luz, mi felicidad, la luna y el sol, los astros de la flor, los mares de ti, y madre del sol. Más no podrás gozar como yo, de ti, Señor, de tu vida y amor. Te llevo en mí, muy dentro de mí, eres mi luz, mi felicidad, Aleluya, 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 aleluya. Más no podrás gozar como yo, de ti, Señor, de tu vida y amor. Tan grande es tu camino y yo me aparte de ti, y hoy tengo que pagar por el error que cometí. Devuélveme la luz, querido huelga, de la camisa mala para coger a mí, yo sé que conmigo me cuesta mi alma y huella, y sobre esto quizás, en las sueñas del pasado. Vivo en Jesús, estoy en el centro del pecado, y ya me perdonaste la luz. Hoy quiero ser sanada, tu sangre derramada, y yo voy Jesús. ¡Oh, sí, Jesús! ¡Levantaré mis manos hacia el cielo! ¡Llegándome de llanto y de consuelo! ¡Calmándome la visión, que gozará mi corazón! ¡Y siempre cantaré tus alegrías! ¡Vivo en Jesús! ¡Oh, sí, Jesús! ¡Levantaré mis manos hacia el cielo! ¡Llenándome de gracia y de consuelo! ¡Calmándome la visión, que gozará mi corazón! ¡Y siempre cantaré tus alegrías! ¡Oh, sí, Jesús! ¡Vivo en Jesús! ¡Historia en el resierto del pecado! ¡Si ya me perdonaste la luz! ¡Hoy quiero ser sanada, por tu sangre derramada! ¡Llenándome de Jesús! ¡Oh, sí, Jesús! ¡Oh, sí, Jesús! ¡Levantaré mis manos hacia el cielo! ¡Llenándome de gracia y de consuelo! ¡Calmándome la visión, que gozará mi corazón! ¡Y siempre cantaré tus alegrías! ¡Llenándome de gracia y de consuelo! ¡Llenándome de gracia y de consuelo! ¡Llenándome de gracia y de consuelo! ¡Llenándome de gracia! ¡Llenándome de gracia y de consuelo! Gracias por ver el video. Hoy necesitamos Señor que entres en nuestro corazón y cambies nuestras vidas. Transformalas, renuevalas, llenándolas con tu amor. Gracias por ver el video. Yo le canto a la vida, yo le canto al amor, yo le canto a la vida, yo le canto al amor. Gritemos aleluya, aleluya al Señor. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Yo le canto a María, la madre del Señor. Gritemos aleluya, aleluya al Señor. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 ale. ¡Ale, aleluya! ¡Ale, aleluya! ¡Ale, aleluya! ¡Ale, aleluya! ¡Ale, aleluya! ¡Ale, aleluya! ¡Aleluya! 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 Quiero, señora, hacer de mi voz el instrumento musical, que siempre intone melodías a tu amor. Quiero que mi humilde oración, llegue a ti mi buen Señor, como una hermosa canción. Señor, que mis sencillas palabras sean armónicos con pases, que te dé la adoración. Que mis labios siempre intone la alabanza, que anuncie las maravillas de Jesús mi Salvador. Que mis manos siempre abiertas, hacia el cielo del Creador. No dejen de dar las gracias, en mi amanecer y al ocaso de mis días. Quiero pedirte celestial Señor, que mi alma en oración, no se canse de cantar nunca jamás. También te ofrezco a ti mi corazón, haz que pueda interpretar el ritmo de tu canción. Señor, que mis sencillas palabras sean armónicos con pases, que te dé la adoración. Que mis labios siempre intone la alabanza, que anuncie las maravillas de Jesús mi Salvador. Que mis manos siempre abiertas, hacia el cielo del Creador. No dejen de dar las gracias, hacia el cielo del Creador. No dejen de dar las gracias, en mi amanecer y al ocaso de mis días. No dejen de dar las gracias, en mi amanecer y al ocaso de mis días. Mi música eres tú. No dejen de dar las gracias, en mi amanecer y al ocaso de mis días. Nada soy. Nada soy. Perdóname, oh Señor, porque soy un placador. Señor, líbrame del mal, enséñame a amar, dame fuerzas, dame paz para así, junto a la gloria alcanzar. ¿Qué harías sin tu amor? ¿Qué harías sin tu amor? ¿Qué harías sin tu amor? ¿Qué harías si no te tengo, Señor? Si no tengo tu perdón, sin ti nada soy. Hoy, enséñame a escucharte, para ti mi vida a dar. Y así, cuando esté junto a ti, poder abrazar, contemplar y alabarte. Hoy, voy a esforzarme, para dar amor de tu parte. Hoy, voy a esforzarme, para dar amor de tu parte. Hoy, voy a esforzarme, para dar amor de tu parte. Hoy, voy a esforzarme, para dar amor de tu parte. Hoy, voy a esforzarme, para dar amor de tu parte. Hoy, voy a esforzarme, para dar amor de tu parte. y sembraste en mi corazón la pureza, la fe, la esperanza, el amor y por todo te alabo Señor, y por todo te alabo Señor, Señor. Señor, y cada día que pasa te quiero más, te siento. En mi corazón, hoy mi alma canta de felicidad, porque eres tú quien me da la paz, quien me da la paz. Te doy gracias Señor, por tener este amor, este amor tan puro, que tanto esperé, unidos como el mar y la arena tú y yo, para no separarnos jamás, para no separarnos jamás. Fuiste tú quien me hizo de vida cambiar y sembraste en mi corazón la pureza, la fe, la esperanza, el amor y por todo te alabo Señor, y por todo te alabo Señor, Señor. Y cada día que pasa te quiero más, te siento en mi corazón. Hoy mi alma canta de felicidad, porque eres tú quien me da la paz, quien me da la paz. Y cada día que pasa te quiero más, te quiero más. Te siento en mi corazón. Te siento en mi corazón. Hoy mi alma canta de felicidad, porque eres tú quien me da la paz. ¿Quién me da la paz? ¿Quién me da la paz? ¿Quién me da la paz? Por siempre cantaré mi amor por ti. Por siempre llegará tu corazón, por siempre llegará tu corazón. Y como para mí la luz del sol, mi canto llegará, haciéndote feliz. Por siempre cantaré mi amor por ti. Mi voz será alabanza, mi Señor. Te adoraré. Te adoraré, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué más te puedo dar? Mis fuerzas, mis fuerzas, mi existir. Porque eres siempre mi Jesús de amor. Porque eres siempre mi felicidad. Porque eres siempre mi felicidad. Porque eres siempre mi felicidad. Porque te amo. Y en esta canción queda mi alma para ti. Por siempre cantaré mi amor por ti Mi voz será alabanza mi Señor Te adoraré, que más yo puedo hacer Que más te puedo dar Mis fuerzas, mi existir Porque eres siempre mi Jesús de amor Porque eres siempre mi felicidad Porque te amo y estará en mi voz Una alabanza para ti Porque eres siempre mi Jesús de amor Porque eres siempre mi felicidad Porque te amo y en esta canción Que da mi alma para ti Porque te amo y en esta canción Que da mi alma para ti Porque te amo y en esta canción Hoy mi alma se goza de tu paz Todo mi ser está envuelto por tu gracia Que me da la libertad De poder expresar con profunda humildad Que atiendo a tu llamado Y me consagro ante tu altar Aquí estoy frente a ti Y con mi cruz acuestas Clamo tu presencia, buen pasor ¡Ay! La igualdad de Dios La igualdad es siempre mi Dios de amor Y mi espiritual Song ¡Ay! La igualdad es siempre mi Dios de amor Vestido de tu eterno amor Si alguno quiere ser discípulo mío Olvíse de sí mismo Cade con tu cruz cada día y sígame El soplo de tu aliento me tocó Mi vida transformó Con la luz de la palabra Te alienta el corazón Que grita con fervor En señal de adoración Que sólo tú eres grande Gloria a ti, mi salvador Aquí estoy, frente a ti Y con mi cruz a cuestas Clavo tu presencia, buen paso Soy, ay, cuán de ti, Señor Todo lo que yo soy Mis dudas y comodidad Mis tropiezos y mi grande virilidad Rompe mi ser, Señor Y hazme renacer Que el fuego de tu Espíritu Me lleve a ser Testigo de tu eterno amor Caigo ante ti, Señor Caigo ante ti, Señor Todo lo que yo soy Mis dudas y comodidad Mis tropiezos y mi grande virilidad Rompe mi ser, Señor Y hazme renacer Que el fuego de tu Espíritu Me lleve a ser Testigo de tu eterno amor Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y las mías me conocen a mí Testigo de tu eterno amor A la vez que me cuesta explicarlo Sabes lo que siento y lo que soy Y me sigues amando Cuando en mi ansiedad te busco a ti Enseguida respondes Y me haces sentir que soy feliz Y eres lo que te canto El rocín de la flor de la mañana Esa luz que estimula mi esperanza El candor de un pequeño en su mirada Te amo El esposo de mi alma enamorada El amigo cuya mano me levanta El amargo que se empeña en cautivar Mi alma Es tantas cosas a la vez Que me cuesta explicarlo Ya está el corazón de cada ser El amor y el descanso Subo hasta la cima Con tu amor Y te entrego mi canto Tanto he recibido Yo de ti Eres tú mi remanso La ternura De una madre que acaricia La dulzura De una suave y mansa brisa El consuelo El consuelo De arruñarme entre tus brazos Te amo Esa fuerza Cuando ya no puedo más El osito Cuando estoy desesperada La hermosura De vivir pues junto a ti Me siento amada Con dedos gordos El dedo gordo se mueve El dedo gordo se mueve Para alabar al Señor Todos los niños se mueven Todos los niños se mueven Para alabar al Señor Para alabar al Señor Para alabar al Señor Y las caderas se mueven Y las caderas se mueven Para alabar al Señor 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 Y los viejitos se mueven Y los viejitos se mueven Para alabar al Señor Para alabar al Señor Alabar 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 al Señor Alabar 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 al Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Ven aquí Espíritu Santo Ven a mí Quiero vivir Quiero vivir Quiero ser feliz Con tu poder dentro de mí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Comoсть Espíritu Santo Ven aquí Espíritu Santo Espíritu Santo, ven a mí, quiero vivir, quiero ser feliz, con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname, toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Santifícame y transfórmame, tú cada día. Santifícame y transfórmame, Espíritu Santo, ven. Santifícame y transfórmame, tú cada día. Espíritu Santo, llénanos de ti, Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti, somos sólo un pueblo y uno es el Señor, somos sólo un pueblo y uno es el Señor. Oh Señor, llénanos de ti, oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti, oh Señor, llénanos de ti, oh Señor, llénanos de ti. Alábemos al Señor, con mucha alegría y gozo, alábemos al Señor, alegres y muy gozosos. Alábenlo, alábenlo, alábenlo. Alábemos al Señor, con mucha alegría y gozo, alábemos al Señor, alegres y muy gozosos. Alábemos al Señor, alábemos al Señor, alegres y muy gozosos. Alábemos al Señor, alábemos al Señor, alegres y muy gozosos. Alábemos al Señor, alábemos al Señor, alábemos al Señor, alegres y muy gozosos. Alábemos al Señor, alábemos al Señor, alábemos al Señor, alegres y muy gozosos. Alábemos al Señor, alábemos al Señor, alábemos al Señor, alegres y muy gozosos. Alábemos al Señor, alábemos al Señor, alábemos al Señor, alábemos al Señor, alegres y muy gozosos. Alábemos al Señor, alábemos al Señor, alábemos al Señor, alábemos al Señor. ¡Gracias, Señor! 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 ¡Gracias por la bendición! ¡Gracias, Señor! 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 no me desesperara, sino que tuviera fe, que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo los sigo alabando, y yo, y yo, y yo los sigo alabando, nosotros no se nos, aquí es al que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no señor, a ti es al que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. A ti es al que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. 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 Yo cantaré lo que pongas en mi boca.